Cuando te veo me pongo todo nervioso Me pongo rojo Tengo muchas cosas que decirte y no me atrevo Es que tengo miedo y sé que tu amor no te quiere Y lo perdonaste mil veces Quiero que sepas que conmigo Todo va a ser diferente No sabes lo que me gustas Me encanta cuando me miras Si vos me dieras a mi una oportunidad Te lo daría todo Me parece que te amo Y no te puedo sacar de mi Si no te veo te extraño Y pregunto siempre por ti Me parece que te amo Y no te puedo sacar de mi Si no te veo te extraño Y pregunto siempre por ti Me amarás Es que tengo miedo y sé que tu amor no te quiere Y lo perdonaste mil veces Quiero que sepas que conmigo Todo va a ser diferente No sabes lo que me gustas Me encanta cuando me miras Si vos me dieras a mi una oportunidad Si vos me dieras a mi una oportunidad Te lo daría todo Me parece que te amo Y me parece que te amo Y no te puedo sacar de mi Si no te veo te extraño Y pregunto siempre por ti Me parece que te amo Y no te puedo sacar de mi Y no te puedo sacar de mi Si no te veo te extraño Y pregunto siempre por ti Me amarás Y no te puedo sacar de mi Y no te puedo sacar de mi